Cerebramos este acto en la lonja de los mercaderes con una buena noticia para todos los que creemos en el futuro de la Comunidad Valenciana, de España y de Europa. Hoy, el corredor mediterráneo empieza a ser una realidad. Una infraestructura estratégica que impulsará nuestra economía, como hizo entonces esta lonja con nuestro comercio. Lo que hemos conseguido es el triunfo de los esfuerzos de muchos, a los que quiero agradecer como presidente de la Generalitat su apoyo constante en la defensa de este eje de prosperidad y progreso para todos los valencianos. La investigación, junto a la innovación y la formación, forma parte del triángulo del conocimiento que debe impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social en un mundo cada vez más globalizado. La crisis económica que vivimos nos ha planteado un nuevo escenario que nos exige soluciones innovadoras que garanticen la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestra sociedad. Nos obliga a redoblar esfuerzos, a ser más creativos, a buscar soluciones eficaces y novedosas, a sacar el máximo partido de nuestras inversiones y a administrar con mayor rigor los medios con los que contamos. Es necesario potenciar la comunicación entre investigadores y empresarios, facilitando el intercambio de conocimientos y recursos para lograr una mayor orientación del conocimiento a las necesidades reales de la sociedad. No solo hay que querer escucharse, sino hay que querer entenderse. Y es labor de la Administración fomentar esta relación, porque la suma de investigación y empresa es sinónimo de progreso y prosperidad. Porque el conocimiento per se es filosofía y el mercado, sin innovación, solo genera agotamiento económico. Desde aquí, invito a jóvenes, investigadores, emprendedores y empresarios, representantes del talento y del riesgo, a sacar el máximo provecho de todos los recursos que les ofrece la Comunidad Valenciana. Las regiones europeas más avanzadas y que cuentan con mayor riqueza y bienestar son las que apuestan por la investigación como motor de desarrollo. Y ese es el compromiso de la Generalitat. En momentos como el actual, en que los recursos económicos son aún más limitados, las comunidades autónomas no podemos dispersar nuestros esfuerzos en esta materia. Hoy, es imprescindible una política de Estado que refuerce la coordinación científica en España, en igualdad de condiciones para todas las comunidades y que optimice cada euro que destinamos a la ciencia y a la innovación.